¿Cómo se sabe mi senso? Debido a las denuncias por acoso, violencia y homicidios que se registran contra las mujeres en el país, el Senado de la República urgió a que la Secretaría de Gobernación, Segoo, tome las medidas necesarias para proteger a este sector. Asimismo, los legisladores de diversos partidos políticos insistieron que, además de garantizar la seguridad para mujeres y niñas, es necesario que se combata la violencia y el feminicidio. Al respecto, las senadoras de la Cámara Alta se dijeron alarmadas por los casos de acoso que todos los días sufren las mujeres, al igual que el incremento en el número de feminicidios. En este contexto, la senadora del partido Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, manifestó que todos los días en México un millón y medio de mujeres somos acosadas, allá afuera, por cómo nos vestimos, por dónde andamos, por lo que decimos. Yo les pregunto, ¿les parece justo? Por otra parte, Delgadillo extendió un llamado para que los últimos viernes de cada mes todas las mujeres salgan al espacio públicos para dejar claro que las calles también son de ellas. En tanto, los senadores urgieron a que a la Cámara de Diputados que considere el feminicidio como delito grave y aplicar castigos severos a los agresores. Con información de Noticieros Televisa y 24 horas foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.